y muy buena gente de santos bienvenidos a un mapa que encontré bueno me lo pasó un amigo mío mcbiel saludos a mi amigo mcbiel saludos saludos al bro y bueno este mapa más que nada es para mejorar el aim y como pueden ver pueden ver diversidades de armas con las cuales ustedes pueden practicar hay distintas zonas ar shotgun ahí está el código del creador del mapa le doy los créditos al tipo esos son los que va a aparecer target que pueden aparecer en distintas zonas está el ar smg tracking shotgun smg y el ar shotgun como pueden ver bueno primero que nada estamos viendo todo lo que el creativo vamos a probar qué onda cómo nos va aquí distintos modos ahí te vas por ejemplo aquí hay otro modo y esto es para más que nada para ir probando el aim como pueden ver para que vayan probando aim y todo así que espero que les guste chicos vamos a practicar un ratito en la zona ar esta es la flick shot que es más que nada matar sonidos y vamos a ver qué tal como no pasa así que bueno el arma que no se te van a recargar es un modo de salto todas con impulsos altas y disparar aquí bueno hay que ir shot con movimiento esto es más que nada para practicar cosas en movimiento por ejemplo ahí no sé si ahí también aparece algo bueno en todos lados aquí en el mapa tú entras y te aparecen varios objetivos en donde tú puedes disparar y todo más que nada primero voy a hacer una review del mapa en cierta zona bueno esta es la zona que había mostrado y vamos a ver hasta el final aquí hay otro en el mismo modo como pueden ver vamos a ver la otra zona y estaba acá esta zona es de los queridos movimientos como pueden ver me meto aquí también obviamente para practicar mi aim este mapa lo asumo que lo mostró Tifu fue uno de los que mostró el mapa al inicio y créanme que miren soy re malo tengo un pésimo aim ahí recién le pude dar así que para ir probando ver qué tal vamos a seguir ahí hay otro tipo de adjetivos como pueden ver así que vamos a seguir con la review del mapa este fue del lado que vine sí y esta es la parte bueno donde practico yo que es por ejemplo aquí tú te ubicas aquí en la zona donde supuestamente son las que te tienes que ubicar y van apareciendo ciertos objetivos y tú tienes que ir disparándole a los objetivos aquí también tiene otro objetivo movimiento para que vayan probando y que vean qué tal ¿no ven? ¿no ven? están aquí me vayan probando y esta es la otra zona donde pueden ir probando y ver qué tal ¿no ven? tengo pésimo aim chicos Es que es mucho la práctica que tengo que hacer Lo asumo Bueno, aquí hay otra Objetivo aquí también Que va saliendo A ver Ahora seguir probando Aquí hay otra zona también Que es la del Triángulo Este es el centro donde tú tienes que ubicarte Y aparecen objetivos en toda la parte del mapa Como pueden ver Esto es más para practicar con escopeta Y esta es la zona Esta zona es muy buena chicos Salen distintos objetivos Se los voy a mostrar con el sniper Salen los osos Salen esos objetos también de ahí Como pueden ver Lo bueno es que hay estos movimientos Donde ustedes les pueden dar Así que más que nada Este es el mapa El código se lo estaría dejando en la descripción Y bueno Voy a practicar un poco De ahí para ver qué tal No estoy tan rápido para allá porque me falta mucho Para practicar en tema de esto Y es una de las alternativas para programing Ya que hay varias aplicaciones para programing En la cual están en la tienda de Steam Pero como no tengo dinero para comprar la aplicación Bueno, practico aquí donde también practica gente de FaceTime Como anteriormente lo dijo Tifu De verdad a mi esta isla de chicos Precisamente para ir jugando el aim Y bueno chicos Este es lo que quería mostrarles El mapa que me pasó a mi amigo para probar aim Espero que les guste este video Suscríbanse Recuerden A dar Sus comentarios Y sus comentarios Y nos vemos en la próxima edición de Steam Chicos Hasta la próxima Chico 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 Chico